La ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aynás, anunció el cronograma de pago del medio aguinaldo para los trabajadores estatales. Después de muchísimas gestiones y de un año tan complicado como este, la preocupación del doctor Juan Manzur y del ministro de Economía era poder concluir con las obligaciones salariales de los empleados estatales en este año 2020 que ha sido tan dificultoso. Estamos en condiciones, felizmente, de poder anunciar que han concluido todas las gestiones realizadas en Nación y en el sector privado para reunir los fondos y va a comenzar el pago del medio aguinaldo para los empleados estatales en un cronograma que tiene inicio el día viernes y que va a concluir el 24 de diciembre. Vamos a comenzar, por supuesto, como lo venimos haciendo, con el sector de la salud y de la seguridad y continuar así con el cronograma hasta totalizar el pago del medio aguinaldo la semana próxima, el día 24 de diciembre.